Hicimos una comunicación porque realmente nos generó mucha preocupación que no estuviera funcionando adecuadamente la línea 105. Y como todos sabemos, toda la línea, los números 100, 100, 101, son líneas que justamente al tener tres números, tienen varios criterios esenciales. Son fáciles de memorizar para los vecinos, son gratuitas, porque la emergencia no puede esperar. Y el número 105 es una línea que era para las emergencias en todo el Parque Nacional. Durante años, décadas, trabajamos en conjunto, lo digo en este caso, desde el Club Andino, la Comisión de Auxilio, con Parques Nacionales, con el ICE y su gente, con el altísimo compromiso que tienen. Y la línea para comunicarse era esa. Y la comunidad sabe, hay afiches, desde el Club Andino se hace publicidad justamente reforzando esta línea. Y nos encontramos que llamábamos al 105 y hasta donde pudimos averiguar por un problema técnico, nos atendía una Secretaría de Medio Ambiente en Viedma y con el agravante que esa misma Secretaría no sabía qué hacer con esa llamada, ni siquiera a quién derivarlas. Pero nosotros averiguamos mucho antes de hacer la comunicación lo que se nos explicó que era un problema técnico de la empresa. Entonces hicimos la comunicación a la empresa para que lo resuelva lo antes posible. Estamos empezando la nueva temporada de verano, ojalá vengan muchos turistas. Uno de nuestros productos son las montañas, son los senderos en la montaña, es el trekking, son los refugios. Y ya tuvimos un verano pasado con una altísima actividad de rescates, de perdidos, y este número es esencial. Entonces no podemos darnos el lujo que un número de emergencias no funcione. Actualmente cuando uno marca el 105, ¿a quién se está dirigiendo? Hasta hace unos días a una Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la provincia de Río Negro en Viedma. Y ellos sin ningún tipo de información de qué hacer con esas demandas que recibían. Digo, incluso con este agravante, porque si por lo menos dijeran, bueno, llamen a este otro número, comuníquense de esta manera. La verdad que no había eso. Nosotros lo que pedimos es que un número de emergencias que ha trabajado durante décadas, que la gente lo tiene en su memoria, esté disponible para la comunidad y para el turismo, que es lo que corresponde. En base a esto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Más allá, obviamente, de las demandas. No, nosotros seguir insistiendo. Nosotros somos optimistas y esperamos que se asuma el problema con la magnitud y la prioridad que corresponde y que tanto la empresa principalmente, donde creemos viene el problema técnico, lo resuelva cuanto antes. Así, la gente del ICE de Parques Nacionales, que sabe qué hacer, sabe cómo atender, sabe a quién derivar esa llamada, pueda trabajar plenamente en lo que ellos saben hacer, que son las emergencias.